¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues feliz nuevamente de estar aquí contigo. Muchas gracias. Que se te hagamos tan felices. Y tú de repente nos haces profundamente desgraciados porque nos hablas... Sí, tristes, porque también te dicen tristes. ...de todos los riesgos que es vivir y comer y hacer deporte mal o no, hacerlo mal. Pero hoy va a ser al revés. A ver, platica. Hoy es el consentimiento informado, esta parte reglamentaria, donde verdaderamente es un derecho y hay que hacerlo consciente y hay que hacerlo firmado y por escrito. Donde la ley claramente te puede definir y te dice en un documento expreso, expedito, donde te desarrolla tus derechos. ¿Cómo? Vamos a bajar un ejemplo. Te vas a un hospital público-privado. Entonces, previo, por ejemplo, a entrar a un procedimiento, a un ejemplo quirúrgico, por ejemplo, te pondrán en su gran regla la mayoría de tus complicaciones que pudieran llegar a suceder. Entonces, ahí te dice el señor, fulano de tal. O sea, lo que se ve como un formulario que uno de repente apresuradamente puede contestar, es un documento de lo más importante. Así es. Puede tener consecuencias y una trascendencia. Así es. Te trasciende y te hace hacer sentir y la obligatoriedad a tú dar el permiso y la facilitación al cuerpo médico, quien ahí se compromete a explicarte los pasos, los riesgos y, por sobre todo, también las posibles desórdenes, desorganizaciones del organismo donde puedas caer. ¿Eso es cuando se te someten a una cirugía o también se dan otra clase de procedimiento? Se da, por ejemplo, en cualquier acto médico quirúrgico, una endoscopía, por ejemplo, una aplicación de un medio de contraste para rayos X, en el caso de una tomografía, de algo que te coloquen algo externo al cuerpo. ¿No es nomás esto de que usted libera responsabilidades al hospital o una cosa así? ¿Es algo más profundo? No es más profundo porque sobre esto, si no existe y te sucede algo como paciente o como familiar de paciente, entonces está cayendo en una omisión el servicio de salud quirúrgico. ¿Público o privado? Público y privado. Esto es en la normativa absoluta. Esto incluso está en el Tribunal de Justicia, está expedido para tal efecto. Entonces, tiene que tener hora, día, características, mencionar quién eres con tus datos completos, como en tu acta de nacimiento, firma, sello y o huella digital alcalce, testigos, más de dos, y por supuesto, médico tratante, la institución alcalce con sus servicios de salud que están asentados en la Secretaría del Estado, y por supuesto también la mención muy clara de lo que se te va a hacer, los efectos fortuitos que te puedan llegar a suceder, las complicaciones inherentes. ¿Pero qué pasa si no lo firmas y dices, a ver, yo no quiero dar mi consentimiento a eso? Te dicen, ¿no le hacemos la cirugía? Por ejemplo, en automático la institución puede negarse a realizarte el acto médico. O sea, no tienes de otra. No, en la otra razón. Ese consentimiento aceptado es medio, pues, no hay de otra. La institución se supone el individuo, ¿no? Sí, es una par que se supone que es un arbitraje donde no hay inclinación a ninguno de los lados. Donde la corte te ha establecido que esto es una normativa de defensa y derecho. Entonces, para uno y para el otro lado. Si al paciente no se le ofrecen porque te pueden decir, oye, mira, fíjate que cómo ha sucedido, ¿eh? Fíjate que me iban a quitar a mí tal lesión en un dedo y resulta que me pasó algo agregado a. Entonces, ahí ya estamos en esa complicación y ahí es donde te pueden venir las demandas y o las omisiones y o los trucos que parecieran no ser los mejores. Aquí entonces eso puede, ya no puede resarcir tu daño. Aquí entonces sí hay que tener estos pasos de que recibas precisamente la información que te están generando, la oportunidad para darte las preguntas, si has tenido el tiempo preciso para que tengas consejería, si estás de acuerdo o no para ejercer tu decisión, en fin. Esto, por ejemplo, este consentimiento se puede firmar cuando tú ingresas a un paciente, por ejemplo, que va a entrar a un proceso de investigación, de algún tiraje de medicamentos en la clínica, de algún supuesto tratamiento quirúrgico, por ejemplo. También puede ser que tengan que hacer seguimientos en domicilio y en fin. Entonces, aquí créeme que esto también pasa por un comité de ética que debe de estar apegado a las normas institucionales de la Secretaría. Si tú tienes alguna duda, hay una institución médica, ¿es correcto la Comisión de Arbitraje Médico? La Comisión de Arbitraje Médico, dentro del expediente médico, esta es una de las principales documentos que obviamente te van a ir a auditar. Si esto no está en la institución, es una falta y es una falta grave porque está estipulado en la Ley General de Salud, en la materia también de investigación, en la materia de hospitalización y de ejercicio médico y clínico. Entonces, si esto no existe, créeme que es una falta grave. Por ejemplo, tú puedes decir como familiar o como persona, si mi familiar de enfermedad terminal, cáncer, por ejemplo, podemos poner el asunto, o una insuficiencia renal terminal o un estado diabético infeccioso, por ejemplo. Y te dice, yo no acepto maniobras a tratamiento de resucitación cardíaca. Entonces, tú ahí lo puedes colocar. Pero no está obligado el cuerpo médico a tratar de... Para eso te sirve toda esta documentación. Porque entonces, ya en la cara del expediente y en la Junta Médica, por ejemplo, que es colegiada del piso número tal, del hospital número tal, el paciente fulano de tal, dice que si él llega a caer en una insuficiencia cardíaca grave, en un paro cardiorrespiratorio, no se le den maniobras y como va a estar consensuado y firmado, eso es ley para el hospital. Y para el ejercicio médico, en el horario que sea, con el médico que sea, entonces de ahí no se dan las maniobras. Y te dejan morir. Y se deja morir a la persona. Este es un principio que pareciera... Con dos escasos. Sí, múltiples. Múltiples, porque hay que respetar el término de la vida. No hacer encarnizamiento médico, por ejemplo, ni superar las propias expectativas que te dan los riesgos biológicos o clínicos. Y que después, por ejemplo, traes personas o los haces perdurar con tubos, con múltiples líneas para tratamiento, con quimioterapia, radioterapia, transfusiones. Y mantienes a personas que únicamente se están desgastando, incluso en la inconsciencia, o están tolerando dolor que no les corresponde. Entonces, ahí es una medida documentaria, normativa, reglamentaria, y pues también que la gente lo sepa. Porque muchas veces ellos pueden sentirse obligados a tener tratamientos por fuera de su voluntad. Entonces, imagínate que alguien recupere a alguien y venga, por ejemplo, con una lesión cerebral, y esto es incluso indigno para muchas personas, y tú tienes la libertad de saber cómo morir. Muy bien, doctor. Entonces, estar muy atentos, familiares y pacientes... Hay que estar muy atentos a este tipo de protocolos que sean explicados. A una cirugía o a un procedimiento quirúrgico, digamos, mayor. Digamos mayor a la entrada a una terapia intensiva. Tu dentista te debería también sacar... En todo acto médico. No hay tema menor, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por ampliar nuestro horizonte de conocimientos de este tema, el tema médico. Muchas gracias. Doctor Gabriel Pérez Corona, y esto fue Biosalud, como todos los martes. Vamos a una entrevista cuando regresemos. Está aquí Gonzalo León, secretario particular del presidente municipal de León, Héctor López Santillana.